La aventura de Héctor Herrera por el fútbol de Europa se ha terminado. El mediocampista mexicano, actual futbolista del Atlético de Madrid, ha sido anunciado como nuevo refuerzo del Houston Dynamo de la MLS. A través de un comunicado, el equipo estadounidense anunció el fichaje de HH. Houston Dynamo Club ha fichado al capitán de la Selección Nacional de México, Héctor Herrera, con un precontrato hasta la temporada 2024 y con una opción para la temporada 2025, anunció hoy el club. Herrera pasará de las filas del Dynamo al término de la actual temporada, donde se encuentra disputando la Liga y la Champions League con el Atlético de Madrid.